Música Silahkan Halo, selamat datang lagi ke jalan-jalan Nama saya Bule Lengar Dan episode ini kita mau buat ogo-ogo Tahun ini tahun Duang Dasar Silikur Kalau di Chaka Bali, Chaka Siangolas Petang Dasar Lu Kalau tidak salah Oh Saka, oh Saka Salah saya, dia pakai C Saka Saka, Siangolas, Petang Dasar, Telur Betul? Itu bener tak? Ya Ya, bener Oke, saya masih latihan bahasa Bali Tahun ini Tidak boleh bikin ogo-ogo di Bali, Indonesia Setiap tahun tanggal nyepi Penting untuk orang Bali Untuk tahun baru Kalau di barat, kita punya tahun baru 1 Januari Tapi di Bali Di tengah-tengah Maret Bulan Maret Berarti ini sudah bulan Maret Lagi tiga hari Ada tanggal nyepi Tapi tahun ini gara-gara pandemi Corona Tidak boleh kumpul Bisa buat ogo-ogo kalau mau Tapi kalau tidak bisa kumpul Untuk apa ogo-ogo? Saya mau buat ogo-ogo karena setiap tahun saya buat kecil Ya, untuk simbolik saja Karena tahun yang lalu sudah selesai Mau buat tahun baru Dibuat ogo-ogo itu untuk buta-buta Buta kala Kalau tidak salah Keluar dari badan dan jiwa kita Dan kita mulai baru Berarti Nanti Teman-teman saya buat ogo-ogo Dan Malam Sebelum nyepi Apa nama itu? Gerupuk Gerupuk Oh, kesangan Kesangan Kita bakar ogo-ogo Di depan rumah Dan mungkin ada teman-teman Minum arah sedikit Tapi jaga jarak Jangan khawatir Oke So, ini bulan dengar Ini jalan-jalan Ini teman saya Buat ogo-ogo Let's go Kita mau cari kayu sekarang Rod Saya mau cari ogo-ogo Ada ogo-ogo Ogo-ogo? Di sana ada Oh, di sana Di Oke Saya cari di sana Makasih Sudah siap atau cek nyepi? Siap Oke Tadi bapak Oh, ini Ini ada Tadi bapak bilang Ada ogo-ogo di sini Mungkin saya sudah ketemu Sebentar saja Saya baru lihat Ogo-ogo seram sekali Di sana ada ogo-ogo Tidak jadi tahun yang lalu Sudah satu tahun Covid di sini Tidak bisa Kumpul Harus Ya harus Protokol Ada atur Atur Tapi sekarang Banyak bule Tidak mau pakai Protokol Di deportasi Hari ini Ada kabar baru Poster Hilang Kalau bule Satu kali Tidak pakai Protokol Dibayar Satu juta Kalau dua kali Deportasi Langsung harus Say goodbye To Bali So, kalau ada bule Nonton ini Jangan lupa Pakai masker Dan Don't fuck around Ini Pulau Dia Itu bener Kalau ogo-ogo Ogo-ogo belum selesai Ogo aja Tidak ada dua kali Halo, halo Yes Teman saya Kalau ogo-ogo Tahun ini bisa Buat ogo-ogo Tidak, di Bali Oh, di Bali Kalau ini Mungkin tidak bisa Tidak bisa Ya, karena ada Penyakit COVID COVID Iya Bentuk ogo-ogo Dia bikin Seperti Alam Macam Seperti Setan Orang-orang Seram Bentuk apa itu? Tujuannya kan Untuk menyumir Kalau gitu Supaya tidak Kalau itu Supaya tidak Lagi Semuanya Menggoda-goda Mansyah Oh, mau beginian Ya Tidak nyepi Sekarang Tidak boleh mabuk Nah, itu Saya mau menyucikan diri Menyamut Tahun baru Usaka Supaya hati kita suci Pikiran kita suci Nah, oke Siap Meditasi dulu Oke, saya mau cari kayu Dua batang abas ya Untuk apa? Bikin ogo-ogo Bikin ogo-ogo Bikin ogo-ogo Bikin ogo-ogo Bikin di rumah Bikin di rumah Bukan bisa jempol Kalau ogo-ogo kecil bisa Ya, ini pendek Dua meter Ya, tidak Tuyul Dan light Bikin ogo-ogo kecil Ủa nos dicen que en el interior no puede agarar. ¿A laura de Ogo agar? ¿A laura de Ogo agar? ¡A laura de Ogo! ¿Hola? ¿Corta quejamos aquí ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Ogo agar? ¿Ogo agar? ¿Mana ogo agar? ¿Ogo agar? ¡¿Zo! ¡¿Ogo agar? ¿No hay? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Pabrik Ogo-Ogo de dónde? De Bebandem Hay gente que dice que debemos ir a la ciudad de Bebandem para buscar... ¿Dónde está? Bebandem Bebandem Debemos ir a Bebandem para buscar... ¿Pak? ¿Pak siapa? Pak Bandem Pak Bandem Debemos ir a la ciudad ¿Puedo buscar un barro de ahí? De cerca de Polsec Oh, de la Polsec Ok, de la Polsec Si nos vamos a ver el lugar, vamos a ir a la ¿Puedo buscar un barro de ahí? ¿Puedo buscar un barro de ahí? Biasanya teori atau prinsip bakat nyepi Tak boleh makan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore Tapi kena banyak orang siapin banyak makanan La Panora es que sece queộc sea tiempo ¿Segarang, calon, calon, calon o 만들어 el recovery ¿Puedo preguntarnos? Si, yo quiero hacer un barro de ahí ¿Puedo buscar un barro de Everyday con Polsec? ya de Polset, ok, aquí en la ciudad ¿Qué es el pueblo? Esa Bandom Ya, aquí en la ciudad, en la izquierda, en la izquierda y en la izquierda ¡Cocó, ¡Más bien! ¡Más bien! Ayer está Polset, dijo que hay fábricos de la Polset ¡Hola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ahora, por qué. ¡Ayer! ¡No corrupción! ¡No se han comprado! No hay gente que no se han comprado. ¡Pero ser sincero! ¿Puedo? ¿Puedo pedirles? ¿Dó? 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 ¿Ogo-ogo... ¿Ogo-ogo? 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 ¿Qué es lo que yo le digo? Obo, obo ¿Qué es lo que yo le digo? Ogo, ogo Ogo No, oho ¿Qué es lo que yo? Oho Obo, obo Ogo Oho Ogo, ogo ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? Ya, ¿se tipo? Oho, lo que en curso Ocho Mester, ¿qué quiero ver aquí? ¿Puedo buscar para que una cama? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar para que una cama? ¿Puedo usar una cama? ¿Puedo usar la familia? ¿Puedo usar la familia? ¿Puedo usar el familia? ¿Dos de la familia? ¿A dónde? ¿Sobar? ¿Sobar dónde? ¿Sobar? ¿Sobar? ¿Me? ¿Te lo puses? ¿Te lo puses? ¿Te lo puses? ¿No? ¿No? ¿Besí, ¿sabes? ¿Se aceran? ¿Ya? ¿Aquí lo puse? ¿Ya? ¿Te instinto aquí? ¿Aquí lo puse? ¿Aquí lo puse? ¿Nos miren? ¿Ogo-ogo? ¿No? ¿Es que es el centro de Ogo de Keringasen? en Asam, quizás en Bali no hay fábricas como este tipo. Este es el tipo de conocimiento de Wayan Bandam. Madi Wawan Wawan? Ok, Madi Wawan ¿Saudara o Misan y Wayan? Saudara Adik Kandung Sebab opef Buena de la vida en el día de la muerte, los dosos se han llevado a la vida. ¿Y eso? Eso es lo que se ha explicado por los padres de la vida. Con la vida de la vida, el objetivo es para destruir los dosos. ¿Para? Supaya que no se hagan. Seguro que hay gente que se ha hecho en la ciudad de Bandeu, antes de hacer el color, se debe hacer el color. Seguro que se ve, hay gente que se ve. Seguro que hay gente que se ve. Se ve, 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 se ve. todos los que se pueden ver. Muy misterioso. Aquí estamos en Bambam, en la pabrik de Bambam. Si necesitas una oga para el año pasado, hay dos de dos. En el año pasado hay oga para el bambam. Ayer a Bambam, y buscar una oga para el bambam y hacer oga para el bambam. Y escuchando. Lo que significa que esto cualquier fábrica. La muñeca del bambam. La muñeca del bambam. Y escuchando. ¿Isto hay un bambam? Y escuchando. ¡Vamos a la pabrik de esta fábrica! ¿Dónde pueden hacer? Cómo es una pabrik. ¡FaB growl, los cerdos! ¡FaB growl, los cerdos! Ese es una pabrik de estas fábrica. Yo le voy a comprar $100,000. Ok, yo voy a comprar primero. Ok, vamos a terminar con el agua en mi casa. No olvides ir a Amlapura, a Kepadangkerta. Vamos a comprar el agua en el agua. Teman-teman hampir selesaikan ogo-ogo hari ini. Ini masih ada 2 hari. Ini hari Jumat, besok Sabtu, hari Minggu. Kita harus bakar ini malam besok. Tapi saya baru dapat informasi dari Kapten Polisi di Teringasem. Tidak boleh buat ogo-ogo di atas 2 meter. Nanti dia mau datang ukur ini pakai meteran. Mudah-mudahan. Sudah ukur ini? Sudah. Ada di atas 2 meter? Sudah. Sudah ada. Ini 195 cm. Itu ukuran saya hampir 185 cm. Berarti kalau dia datang diukur di bawah 2 meter tidak apa. Dia kasih izin. Se passou. Layulah. Be-a- tarde 4 meter. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!